No, no, no. Ey, ch. Oso. No. Ay, se paró. No. No le mach. No. Ay, no. No se muevan. No. Ey, no. No, no, no. No, no. Oto. No. Alguien de fe. Vente, sígueme, ven. Se mordió. Se está mordiendo. Vente caminando, vente caminando ya. Caminen despacito nada más. Gracias, gracias.